¡Quítese de aquí! ¡No falta nada más! ¡La tenemos que meter! ¡Ay! ¡Es que usted me fascina! ¡En serio! ¿Qué fue de...? Murió Rodolfo de Anda Jr., actor y productor, hijo de Patricia Conde y Rodolfo de Anda. Lo que tú ves como cómics es ese alto contraste, ¿no? De negros muy enterrados y grandes muy arriba. Y este... Rodolfo de Anda Gutiérrez, productor de la serie El Pantera y de las cintas Girón de Niebla y Los Temerarios, falleció este viernes 31 de marzo del 2023 a los 57 años de edad. La noticia fue dada a conocer por Alexis Ayala, actor y amigo del finado, mediante el siguiente texto. Querido hermano, amigo mío de vida, de aventuras, de sociedad, de todo, mi amigo y compañero de siempre, Rodolfo de Anda, te voy a recordar siempre, así en mi memoria, en mi alma y corazón. Eres porque nunca dejarás de ser un caballero, un guerrero, un hombre leal y amoroso, de quien siempre aprendí y a quien siempre admiro y respeto. Te amo, Taz, como nos decíamos, como solo tú y yo sabíamos por qué. Descansa en paz y que Dios te abrace y te bendiga siempre. En mí vivirás por siempre. Salud por tu vida y festejaré siempre el haber vivido a tu lado, que la última nunca será la última. Ante tal noticia, personalidades del medio enviaron condolencias y bendiciones a los deudos del actor y director. Nacido el 10 de julio de 1965 en la Ciudad de México, fue nieto del director y escritor Raúl de Anda e hijo del actor y productor Rodolfo de Anda y de la actriz Patricia Conde. Yo empecé a producir en 1990 con Fernando de Fuentes, me apoyó en 1990 para que sea mi primera película. Debutó como actor a los 10 años en la cinta El Buscabullas de 1975. Le siguieron otras como El Hombre de 1976, Muerte en el Río Grande de 1982, Venganza de Policía de 1990, La Tregua del 2003 y el de la Camisa Negra del 2007, entre otras. Egresado del Centro de Capacitación Artística de Televisa, también trabajó en Mujer Casos de la Vida Real. Algunas de las películas que produjo son La Zona del Silencio de 1990, La Tumba del Atlántico de 1992, El Jinete de Acero de 1994, Alta Tensión de 1997 y Bienvenida al Clan del año 2000, entre otras. Junto a sus socios adquirió los derechos del cómic El Pantera y en el 2007 con Alexis Ayala comenzó a producir la serie del mismo nombre para Televisa, la cual fue transmitida por Canal 5 hasta el 2009. En el 2017 produjo la serie de televisión Ay Güey, Chicas Bien, para Blim. Bueno, alguien nos quiere agarrar, ¿no? Pero al mismo tiempo se quieren divertir y quieren encontrar la felicidad. Desafortunadamente, desde el 2011 contrajo una peligrosa bacteria y enfermó de gravedad. Logró controlarla hasta que fue vencido. Descanse en paz, Rodolfo de Anda Jr.